Y ella es flama que se eleva y es un pájaro a volar En la noche que se encendió, estrella de oscuridad Que buscanen la tinea, la dulce o gara de besos Fárni volt! Fárni, ami volt. Fárni, ami volt. Én közfelek, csúb, közfelek! Jaj, 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 reggel, reggel. Futás! Köszönöm! Kezdjük ott, hogy csak 30-at éves vagyok. ¿Cómo haces en el tiempo? ¿Crees que 10? ¿10? Si, muy bien, ¿estas a pensar en el tiempo? ¿Y cuida? ¿Has hablado? ¿Has hablado en el barato? ¿Has hablado en el barato? ¿Has hablado? ¿Has hablado? ¿Has hablado con los baratos? ¿Has hablado? a la mujer y a la flor a todas las horas del día y 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